Donald Trump cambia de enfoque a la rehabilitación de su marca. Amigos de Noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Mientras la Cámara vota para acusarlo, el enfoque de Donald Trump cambia a la rehabilitación de la marca. La marca se está volviendo radiactiva, dijo un asistente a raíz de las consecuencias políticas y comerciales de la violenta violación del Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada. Mientras la Cámara de Representantes votó para acusarlo por incitar a la violenta violación del Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada por parte de sus partidarios, el presidente Donald Trump tiene un enfoque cada vez más singular en sus últimos días en el cargo de rehabilitar su marca. La preocupación de Donald Trump por el futuro de su fortuna personal es una de las razones por las que algunos de sus aliados han sugerido en los últimos días que invite al presidente electo Joe Biden a la Casa Blanca para la reunión habitual entre una sesión y un presidente recién electo, según tres personas familiarizadas con las discusiones. Y es por eso que Donald Trump puede pronunciar un discurso de despedida, una tradición de los presidentes salientes para resaltar lo que él considera sus logros. Los defensores de tales movimientos le han argumentado a Donald Trump que cualquier caso que pueda hacer para cumplir con su reciente compromiso con una transición de poder sin problemas, incluso en esta fecha tardía, sería mejor para su marca a largo plazo, le dijo un aliado a Donald Trump. La marca se está volviendo radioactiva, dijo este aliado. Eso le importa más, porque tendrá efectos reales y tanquibles en su vida de inmediato. El miércoles marcó la segunda vez que la Cámara aprobó artículos de juicio político contra Donald Trump. El Senado no emitirá su veredicto antes de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. No se ha extendido ninguna invitación para una reunión desde la Casa Blanca, dijeron los funcionarios de la transición de Joe Biden. Pero las conversaciones entre el equipo de transición de Joe Biden y la Casa Blanca han escalonado a rangos más altos esta semana. Jared Kushner, ya no hay asesor principal de Donald Trump, ha hablado con altos funcionarios de la transición de Biden en las últimas 24 horas, dijeron funcionarios de Biden y Donald Trump el miércoles por la noche. Las conversaciones se centraron en cuestiones de política, dijo un funcionario de la administración. Aunque los funcionarios no sabían si se discutió el tema de una reunión entre Biden y Donald Trump. NBC News informó anteriormente que si se llevara a cabo una reunión de este tipo, involucraría protocolos estrictos de coronavirus y que probablemente ocurriría afuera, según los asistentes de Biden. De manera similar, Melania Trump no ha invitado a Jill Biden a la Casa Blanca para el té habitual entre las primeras damas actuales y las futuras, dijo un asistente de Biden. Los funcionarios de la administración de Donald Trump han estado consultando a sus contrapartes en el equipo de Biden en varios niveles. El portavoz de la Casa Blanca, Jock Gier, recibió una llamada telefónica el miércoles con varios miembros del equipo de transición de Biden, Karine Jean-Pierre, de Jodak Tuklo y Megan Heiss, que trabajarán en la oficina de prensa de la Casa Blanca. Gier dijo que durante la llamada de media hora discutieron temas relacionados con la transición y operaciones de prensa. A medida que el Congreso avanzó con el juicio político, Donald Trump y su grupo, cada vez más reducido de asesores, han estado buscando formas de usar su tiempo que le queda en la Casa Blanca para salvar su reputación y minimizar el golpe a su posición financiera postpresidencial. Donald Trump también ha hecho llamadas esta semana para preguntar sobre el medioambiente para sus empresas comerciales, incluido comunicarse con al menos un banquero al que le debe dinero, dijo una persona familiarizada con la llamada. Tiene que recuperar su imagen de marca o estar en problemas, dijo un republicano cercano a la Casa Blanca. Fue demasiado lejos. Evitar que la marca de Donald Trump sufra más daños es en parte lo que llevó a Kushner y al subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Das Kavanaugh, a oponerse a la idea de que se uniera a alguna plataforma de medios sociales marginales, como Parler o GAF, después de que se le prohibiera el uso de las redes sociales convencionales como Twitter o Facebook. Un funcionario de la administración dijo que los asesores no creían que la plataforma más marginal sirviera mejor a los intereses de Donald Trump. En la semana transcurrida desde que los partidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, los resultados de sus negocios se han visto muy afectados. La Asociación de Golfistas Profesionales de América sacó un prestigioso torneo de su campo de golf en Bednister, Nueva Jersey. La ciudad de Nueva York anunció el miércoles que rompería sus contratos multimillonarios con la organización Trump. Y algunos bancos han dicho que no hará negocios con Donald Trump. Trump podría otorgar indulto para ganarse el favor de formas que podría ayudar a proteger y reconstruir sus marcas personales y comerciales. En la última semana se ha debatido entre sus aliados si debería repensar la emisión de indultos más controvertidos, dando su capital político disminuido. Y si debería abrir las compuertas como dijo un aliado para diluir la reacción entre los indultos de él mismo o miembros de su familia y para maximizar el número de personas que podría estar en deuda con él una vez que deje el cargo. Donald Trump podría emitir esos indultos en dos o tres grupos, con algunos adicionales, la noche del 19 de enero y la mañana del 20 de enero, horas antes de que finalice su mandato. El ex asesor de Donald Trump, Stephen Bannon, se encuentra entre los que están preocupados de que Donald Trump pueda vacilar en un perdón para él, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Bannon, quien fue acosado de fraude, ha expresado recientemente su preocupación por sus posibilidades de ser indultado y le ha dicho a personas cercanas a Donald Trump que crean que Kushner intentará impedir que Donald Trump lo perdone. Esta es la última vez que va a tener algún tipo de poder, dijo aliados de Donald Trump. Bien podrá usarlo. El enfoque de Donald Trump en su vida después de la presidencia, más que cómo se desarrolla en sus últimos días en el cargo, también es evidente que la falta de una estrategia legal clara o un equipo de defensa para su juicio en el Senado, según varias personas involucradas en las discusiones. Donald Trump ve cualquier juicio político como algo que está sucediendo después del 20 de enero, si es que ocurre. El abogado personal de Donald Trump desde hace mucho tiempo, Rudy Giuliani, que se encuentra entre los que se espera que reciban indultos, ha dicho que podría liderar un posible grupo de abogados. Pero otros que estuvieron involucrados en el juicio político del 2019, como Alan Desherwips, dijeron que la Casa Blanca no los ha contactado para tal asignación. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!